Hola a todos, bueno, estuve mirando, bueno, antes del partido, dejé una frase en un par de youtubers y puse la alineación que tenía que sacar el Barça para ganar y dije que si salía Mariana titular, el Madrid podía perder. Pero esto lo digo más por el Olympique de Lyon y porque siempre espero que Toril se equivoque y haga las cosas bien, ¿no? Pero claro, Toril no es, es un tipo regular y de confianza total, ¿no? Porque sabes perfectamente que siempre la va a cagar y una vez más la cagó porque sigue cabezón con, no solo ya con salir con un 4-3-3 sino que es que además esa línea de 3 en el medio campo, que tiene que ser un muro para la defensa y una estación de paso para la delantera, entre otras cosas, pues sigue haciendo muy malas alineaciones, ¿no? Entonces puso a Freya, que no tiene fútbol ninguno, Toleti, que solo puede hacer que defender, porque no tiene con quién asociarse porque Zornoza también está bastante, ya se le pasó el arroz, está bastante caduca en el sentido de que o sea, Zornoza más Freya, fútbol de tiki-taka, de asociación, de control del balón y de poder ofensivo cero patatero, porque para empezar son dos, porque Toleti está más pendiente de poder proteger a las centrales, ¿no? como Ivana y Sousa y no pueden con el centro del campo del Barça, donde se juntan Patry, Aitana, Keira que las tres por sí solas ya tienen toque y asociación y regate y sumale además Salma y Hansen, que te trabajan por todo el medio campo rival, ¿no? Entonces el problema es que se juntan cinco bestias, ahí en el centro del campo, contra Zornoza y Freya Siric, o sea, más bien contra Zornoza, ¿no? que es la única que está más adelantada y puede asociarse y tiene un poco de gol y tal, tiro largo pero esto es una locura, claro, porque está Zornoza contra estas cinco y sumale Mariona, que también hace una de cal y otra de arena, ¿no? porque hizo dos goles pero falló tres asistencias y bueno, ya hablaré más tarde de Mariona entonces, claro, se volvió a suicidar, ¿no? entonces Linda Caicedo, Atenea y Feller quedan aisladas porque hasta que les llega el balón, hasta que les llega el balón pues es imposible que hagan nada, ¿no? solo pueden hacer que correr entonces estas, tus jugadoras de ataque que no son de trabajo y con todo y con eso trabajan hasta que se funden pues hacen lo que pueden, ¿no? y Feller aguanta por el físico que tiene Atenea porque es es muy eléctrica y es un nervio y entonces, pues aguanta y ataque y hace lo que puede, ¿no? entonces con eso el Madrid al principio tuvo dos ocasiones luego tuvo el tiro de Olga Carmona que se podían haber puesto dos uno pero es un desastre asegurado, ¿no? el Barça por una ocasión de peligro que crea el Madrid el Barça crea cinco o seis y con la letalidad que tiene está, está está muerta, vamos está muerta, ¿no? y Toril sigue cabezón, ¿no? de la defensa no voy a criticar nada porque Ollane hace lo que puede Olga Carmona hace lo que puede encima coge la fuerza en vez de poner a Svaba o a Kenty Robles o a Kenty Robles y pon y pon a Ollane a la otra banda o pon a Svaba o pon a Kenty Robles o o reserva un poco a Olga, ¿no? luego coge y no saca a Tere Avelleira dice, no, es que estoy dosificando el equipo pero ¿para qué? si la liga más o menos ya tienes el segundo puesto y aquí te era un partido de vida o muerte tenías que sacar a lo mejor Tere Avelleira es campeona del mundo y ha sido titular todo la todo el mundial y otra vez otra vez no sale con un 4-5-1 un 4-6 ¿no? lo que debería poner es la portera y la defensa de ayer ya me valen ya me valen o sea, no critiquemos ya más a Ivana porque deja pasar un balón o a Sousa o lo que queráis porque no están desbordadas y es imposible acertar en todas las puñeteras jugadas durante 90 minutos entonces la defensa déjala la misa también déjala está bien todo eso está bien ahora cogemos y en el centro del campo déjate ya de fichajes y de quejas porque tienes gente ¿no? coge y mete a Zornoza a Esbaba para defender y a Toleti pero es que además mete a Tere Avelleira y a Zorno y a Zorno y a y a Maite Oroz en el centro del campo y puede que me olvide me olvide de alguien ¿no? y entonces deja arriba a Feller y entonces sales con un 4-5-1 que por lo menos ya no te arrollen empieza por no dejarte arrollar y ya luego empezamos a construir y a ver si podemos hacer algo que contere eh Maite Oroz y Feller ya con estas tres le puedes crear problemas al Barça porque además el Barça entre Mariona e Ingrid no tiene el equipo titular ¿no? no son tan rápidas Ingrid y Ingrid y y Mariona ni de lejos son tan rápidas como Pina o o Mappi ¿no? entonces el Barça viene un poco mermado y podía haber aprovechado eso reforzando el centro del campo a base de bien ¿no? pero sigue cabezón con el 4-3-3 es como Xavi Xavi es otro cabezón otro suicida y dale con el 4-3-3 esto me recuerda a la época de Mangal o de otros entrenadores malos que pese a lo que pase contra Viento y María como el General Cáster pues se lanzan a la carga y venga Mangal incluso hacía un 3-4-3 suicida que luego el Valencia del Piojo López pillaba al Barça al contragolpe ¿no? y le metía goleadas y entonces al Madrid le pasa lo mismo ¿no? no te puedes lanzar como la caballería rusticana al ataque porque sí porque somos en Madrid y hay que atacar y no pero si para atacar bien primero defiende construye desde atrás y la construcción desde atrás pasa por eh superar esa presión con muchas jugadoras que trabajen y den problemas a las jugadoras del Barça y a partir de ahí robas el balón controlas más y lanzas contragolpes ya sea de construcción o de tiro largo pero pero hazlo haz algo porque es que estás haciendo como dijo un un youtuber de eh ¿cómo se llama? M de Madridismo o algo así que hizo un análisis de 14 minutos muy bien haz algo no hagas siempre lo mismo porque si haces siempre lo mismo vas a tener el mismo resultado esta es la frase que dijo que es muy buena y Toril y Cabezón como todos como Xavi como porque a los entrenadores les falta también mucha humildad ¿no? entonces Cabezón con que las cosas se están haciendo los objetivos se están cumpliendo hizo como Xavi ¿no? el objetivo era quedar segundo lo hemos conseguido porque me dijeron quedar cuarto y quedamos segundo al año siguiente el objetivo es ganar la liga no perdone usted el objetivo es jugar bien y plantar cara a cualquier rival hombre que otra de las cosas también que se está diciendo y con razón es que equipos como el Levante el Atlético de Madrid otros yo que sé el Sporting de Huelva el Bilbao que a la media parte consiguen ir 0 a 0 contra el Barça luego perderán por goleada o perderán o no o acaban 2 a 1 vamos que resisten mucho más que el Madrid es que el Madrid cada media parte ya va a 3-0 y tiene jugadoras pese a las bajas y las sanciones y lesiones y lo que tú quieras y falta de fichajes y tal que también pero aún tienes aún tienes gente o sea ayer tenía gente para sacar y para dosificar y para rotar y además usa las del las del Madrid B Madrid Cadete porque por ejemplo las chicas que salieron que pusiste en Europa en el peor panorama ¿cómo se llamaban? creo que una se llamaba Contador que se le ve una chica así con el pelo corto que juega muy bien se le ve técnica se le ve finura y luego tienes a a otra que también sacaba mucho de delantera y tal o sea que puedes ir puedes ir puedes hacer las cosas pero es que no las ve es que el problema de un entrenador es que sea un ciego y cegado por su posición de yo soy el que el segundo de a bordo y aquí yo estoy haciendo las cosas muy bien y la prensa como que viene a atacarme y a buscar lo peor ¿no? o sea fue para resumirlo el egoísmo mata cualquier opción de hacer las cosas bien y entonces así no hay manera y el egoísmo empieza por Florentino el presidente primero por no por no estar planificando bien la temporada y darle a Toril todas las piezas que necesita luego a mitad de temporada ves que la nave se hunde le eches ficha a alguien ficha dos dos por lo menos dos cracks que eso el Madrid lo puede hacer perfectamente por favor que están más forrados que la hostia a mí no me vengas con que el Chelsea te ha quitado a Fior hombre por favor seguro que el Madrid puede poner más pasta y si no es cuestión de pasta porque la jugadora Fior ha dicho yo prefiero jugar en Champions en un equipo más fiable bueno hay otras muchas jugadoras que querrán venir y además de calidad o sea es la la desgana o las ganas de no hacer las cosas bien ¿no? y respecto al Barça pues que vamos a decir es una es un equipo que se autogestiona juega sin entrenador porque ya está pensando más en el Spirit que en el Barça ¿no? y da igual como todo ya todo el mundo sabemos las alineaciones los puestos los los cambios y todo es un equipo que está muy perfeccionado y va solo ¿no? el problema el problema de Giraldez es que te está te está valiendo muy bien para darle zurras al Madrid y y en la liga bien y en la liguilla y todo lo que tú quieras ¿no? pero el Chelsea el Bayern de Múnich y el sobre todo el Olympique de Lyon no te van a perdonar que juegues con Mariona y con Ingrid Ingrid no hay más remedio aunque podrían retrasar a Patri que hiciera de central porque es más rápida y tiene más técnica y y poner en el centro del campo pues a Pina Keira y ahora lo diré Pina Keira y Aitana y luego arriba puedes poner a Hansen Salma y Oshuala que Oshuala eh es mejor eh que que Mariona porque trabaja más y es más letal crea más peligro ¿no? Mariona fijaros que muchos de los goles que hace es el típico chupagol ¿no? que está bien en el área y ahí remate y tal bueno eso está bien no se trata de criticarla pero luego a la hora de la defensa no tiene recorrido y además falla en muchos pases y asistencias ¿no? mete dos goles pero ya hicimos la estadística de contra el Chelsea uno a uno te da tanto bueno como malo ¿no? y eso en un Barça contra un equipo fuerte es un desastre ¿no? y con un Olympic de León lo siento pero lo vamos a pagar porque ha sido así siempre y y ya el año pasado en la final lo pagamos se tuvo que hacer la épica en la semifinal lo pagamos con la media hora final en Londres y y el partido aquí ¿no? que empatamos uno a uno la gente me dirá como visionario no tienes ni puñetera idea bueno pero si yo no yo no miro el futuro miro el pasado y el pasado nos dice eso ¿no? y ahora claro le metes 4 a 0 al Madrid con dos goles de Mariona y y parece que Mariona pues sea de nivel de Salma y Hansen y ni de coña y ni de coña lo que pasa es que el rival te da todas las facilidades del mundo ¿no? es como decir el Madrid ahora es el mejor equipo del mundo porque le ha metido 4 a 1 al Barça pero bueno que verde fecha ha presentado al Barça tres tres tíos adelantados 40 metros a la espalda de espacio libre y encima yo esconde me voy para adelante para atrás no sé lo que hago no sé dónde estoy y le regalas el balón a Vinicius el tío más rápido del mundo sí pero es que luego viene el el Manchester City y te pega un baño ¿no? y te mete 4 a 0 o sea si solo se ve el momento es un análisis egoísta tramposo y falso hay que ver el cómputo general de un equipo a lo largo de muchos partidos y el Barça no se está plantando cada partido contra equipos difíciles y eso nos hace daño porque luego viene el Olympique de Lyon el Bayern de Múnich o el Chelsea y nos hacen daño y no les goleamos no nos paseamos no les metemos 4 a 0 y aquí somos las reinas del mambo entonces no me gusta lo de siempre ¿no? la euforia suicida porque el Barça tiene que valorar cuando gana contra quién gana y cómo gana sí lleva 15 partidos ganando al Madrid y qué pero qué ha hecho el Madrid en Europa nada qué ha hecho la Liga sí mantenerse segundo pero pero es que tiene mucho más potencial que el Levante el Atlético de Madrid o el Madrid Club de Fútbol ¿no? y el presupuesto con el Madrid Club de Fútbol es bestial la diferencia ¿no? del Madrid y aún así este año ya lo está pasando mal porque Atlético y Levante pues han subido un nivel ¿no? lástima que el Levante la directiva pues quiera cargarse al equipo ¿no? porque porque ahí están ¿no? jugándole un grandísimo partido al Atlético de Madrid la eliminatoria del Atlético Levante fue un partidazo fue un partidazo porque eran dos son dos grandes equipos y y no se sabía lo que iba a pasar y estaba muy igualado ¿no? hasta que Gaby Núñez y el Levante pues hicieron un par de jugadas determinantes y se llevaron el partido a base de bien ¿no? pero y en la final pues presuponemos que si Mayra Ramírez se recupera y no y no se lesiona pues vamos a ver una muy buena final ¿no? porque el Madrid y el Levante se presupone que le va a plantar más cara al Barça y encima el Barça acude con dos jugadoras que no que no tienen el nivel top del Barça ¿no? que son Ingrid y Mariona el año pasado el Barça allí el Levante ganó 0-4 pero salió con toda la plana ¿no? y salió con con todas las buenas con Rolfo y y con Mappi y encima salió con Oshuala por Mariona y Oshuala aunque falla muchos goles sí que rinde y ofrece mucho peligro ¿no? y Salma se fue por la banda hizo una gran jugada y marcó Aitana y pero costó mucho hasta el hasta el 0-2 que fue cuando salió Pina que que asistió o Geise entre Pina y Geise sentenciaron el partido costó mucho ganarle a a al Levante ¿vale? y ahora el Barça llega a esta final más más mermado y vamos a ver la clave será que juegue Mayra Ramírez espero que se recupere porque queremos un partido igualado y que no sea un paseo que hace que el Barça se relaje y vea que luego saldrá Giralde si las cosas salen mal y de bueno no somos perfectas somos humanas y tal no no pero nunca reconocerá que la alineación que falla es la que él decide poniendo a Mariona y a Ingrid digo para los equipos y los rivales más fuertes que no te perdonan nada entonces el año pasado también en el partido del Levante 0-4 si os fijáis la que paró a Mayra Ramírez fue Rolfo porque tiene una zancada de la hostia lo alta que es y un cuerpo que chocaba con Mayra y entonces podía aguantarla pero Mappi no podía ni pararla o sea Mappi no podía con Mayra Ramírez sin embargo Rolfo sí que la paró en colisiones cuerpo a cuerpo fue espectacular el partido fue la hostia ver a a Rolfo y a y a Mayra con la técnica y el físico y sus velocidades respectivas como el duelo que tuvieron fijaros en eso porque son las cosas guapas del fútbol ¿no? los duelos también individuales y bueno pues Rolfo no va a estar y Ona Valle es muy rápida pero si va al choque contra Mayra Ramírez saldrá volando y quedará en órbita entonces bueno son detalles y cosas que pueden explicarnos lo que puede pasar ¿no? no lo sabemos vamos a ver cómo llega el Levante y el Barça ¿no? pero bueno a priori ya se se perfila como una muy buena final porque si hubiera llegado el Atlético de Madrid vale que también tiene una buena defensa y al Barça le costó ganar 1-0 pero no tiene tanto ataque ni un equipo tan definido como el Levante ¿no? y el Levante este año además con la inclusión de Gaby Nunes y Sousa sí Sousa es la chica esta que vino del Betis que tiene tiros muy buenos bueno pues ha incluido además de tener a Andonova Alba Redondo y a bueno pues Andonova Alba Redondo y Mayra pues ha incluido a Sousa y y y Gaby Nunes aparte que tiene muy buenas jugadoras como Paula Tomás Antonia Silva Holgren la portera que está muy bien que sale muy bien bueno pues nada vamos a ver qué pasa el sábado domingo no me acuerdo cuándo es pero hay que observar y y analizar los detalles ¿no? entonces el pronóstico hombre si sale Mariona e Ingrid que van a salir yo lo veo bastante igualado súmale que salga también Mayra Mayra Ramírez Mayra Ramírez y todas las demás ¿no? pues yo lo veo igualado porque así como el Madrid consigue resistir defensivamente un poco resistiendo más el Levante tiene más armas para hacerle daño a esta versión del Barça esta última con Mariona e Ingrid bueno pues nada vamos a verlo vamos a verlo